Yo represento al Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de la Ciudad de Paraná. En un principio nosotros estamos totalmente de acuerdo con el congelamiento de la parte de mercadería y consumo en general. Por la situación en que estamos, debemos de ayudarnos y colaborar todos en salir adelante de este grande problema que tenemos. Los jubilados son los que más en este momento estamos sufriendo esta situación, especialmente con la suba de todos los alimentos y además con la suba excesiva de los medicamentos. Nosotros estamos defendiendo a los jubilados y pensionados provinciales de Paraná, que es el área que nos corresponde. Los que más reclaman es, como nosotros tenemos la obra social del IOSPER, hay muchos medicamentos que no son reconocidos. Entonces ahí está el tema de que los aumentos han sido muy excesivos, especialmente los medicamentos que los jubilados consumen, ¿no es cierto? Se ha subido muchísimo. El Cgesto de Descubilados